Las delicias de la mujer con alma de gato Es albaca con... Los cortes más extremos Con el mago del freestyle Me gusta dar pira Y las guarmis Bien, bien, bien Yo creo que el saxo me atrapó a mí ¡Del saxo! ¡Solo en Noticias! ¡El domingo! ¡A las 8 de la noche!